Hola a todos, espero que estés bien. Hoy vamos a seguir hablando de viajes astrales y del texto que estábamos viendo, ¿vale? Y lo vamos a relacionar con el budismo. Porque en el texto que estamos viendo, pues te sale un libro muy interesante que se llama Los grandes secretos de las sectas budistas. Y allí pues se pueden relacionar cosas que nos está explicando el texto, ¿vale? Vamos a hablar de esta concepción, de que Dios está dentro de nosotros y pues también va relacionado con lo del holograma que estuvimos hablando, la parte que contiene el todo. Pues esto se podría relacionar con esta idea del budismo o de muchas religiones de que Dios está en ti, ¿vale? Entonces lo vamos a relacionar y luego también te voy a estar explicando un poco... Estoy aquí hablando porque tengo una chincheta. Luego también te voy a estar explicando un poco, ¿vale? La página 25, que es lo que dice. Y pues vamos a desvelar el misterio de la famosa página que había desaparecido. Bueno, entonces esta sección se llama Consideraciones de los sistemas de creencias. Y nos habla sobre un texto, ¿vale? Que fue escrito en 1967 por Alejandra David Neal y se llama Los grandes secretos de las sectas budistas del Tíbet. Entonces este texto tiene una descripción del universo que es muy parecida, ¿vale? A la descripción que se nos está dando en el informe que estamos viendo sobre viajes astrales. Te dice... El mundo tangible es movimiento, dicen los maestros. No es una colección de objetos en movimiento, sino movimiento en sí mismo. No existen los objetos en movimiento. El movimiento es el que constituye los objetos, lo que se nos aparece. Ellos no son nada más que movimiento. ¿Qué significa esto? Pues esto tendría que ser una descripción de nuestro universo, ¿vale? Entonces, para que lo entendamos un poco más. Esta frase, lo que está describiendo es... El mundo tangible se refiere a nuestro universo. Y luego nos empieza a decir que es todo movimiento. ¿Por qué? Pues porque como vimos en videos anteriores, nuestra realidad es un holograma. Y para que el holograma exista, la energía en reposo tiene que intervenir, o sea, mezclarse, ¿vale? No sería la palabra muy adecuada esta. Pero debe de mezclarse con la energía en movimiento. Energía en reposo y energía en movimiento dan nuestro holograma. ¿Y qué nos dice? Que el reposo, ¿vale? Era el absoluto. Y cuando el absoluto entró en los límites del huevo cósmico, que vendría a ser nuestra realidad si no has visto los videos anteriores, pues entró el absoluto en los límites del espacio-tiempo. Y esto es lo que generó la conciencia, es lo que nos generó nuestro universo. Y pues más tarde, nosotros, ¿vale? Surgimos de esta interacción, esta es la palabra. Interacción de lo que está en reposo, que es el absoluto, omnisciente, omnipotente. Y de allí surgimos nosotros, gracias a movimiento y reposo. Entonces, estos límites del espacio-tiempo, pues crearon lo que es la conciencia humana, ¿vale? Gracias al absoluto entrando en estos límites. Esta descripción clásica del holograma universal puede ser encontrada también en estas religiones hindús. Pues hay otro punto del texto donde nos dice En el cielo de Indra se dice que hay una red de perlas también colocada, que si tú miraras a una, tú serías capaz de verlas todas reflejadas en ella. ¿Qué significa esto? Pues esto es otra versión de la parte que contiene el todo, ¿vale? Dios está en ti. Lo que te está diciendo es que si tú miraras a estas perlas, cada una de ellas, en ellas puedes ver el todo, ¿vale? Entonces, aquí el coronel, que es quien escribe este informe, pues empieza a hablarnos más en profundidad de esto y nos explica en la siguiente sección que cada vez se está empezando a hablar más de esta concepción del universo que es muy típica de las religiones orientales, ¿vale? Y parece muchas veces que este concepto de encontrar la iluminación o el interés por este tipo de temas, pues están como sobreponiéndose a la ciencia moderna. Cada vez se nos habla más de budismo, sectas del Tíbet, bueno, sectas del Tíbet no, hinduismo, vienen a ser lo que son las religiones orientales, ¿vale? Está empezando a haber más interés en ellas que en la ciencia moderna. Y luego nos habla que todos estos conceptos que nosotros hemos tratado anteriormente, ¿vale? Como lo que son el huevo cósmico, el torus... Todo esto ya existía desde hace muchos años atrás. Y si nosotros miramos las religiones antiguas, son conceptos que, aunque con distintos nombres, han estado siempre, pues allí, ¿vale? Los han usado los grandes sabios para describir el mundo. Luego nos dice que, pues, algunas teorías que hemos estado viendo también coinciden con la tradición o la religión judio-cristiana, ¿vale? Por ejemplo, podemos ver el concepto de una realidad visible y el mundo creado como una emanación de algo omnipotente, de algo omnisciente, que lo ve todo. Pues esto vendría a ser Dios, ¿vale? Este concepto fundamental de que todo ha surgido de Dios o de algo infinito es algo muy típico de muchas religiones. Luego nos dice nuestro mundo es una creación de Dios, todos tenemos una parte de Dios o el absoluto en nosotros y, pues, tú tienes una parte del infinito, que vendría a ser tu alma, tu conciencia. Esto vendría a ser, pues, cada uno de los seres humanos contiene una parte del holograma universal en él. Luego se nos habla de que el Padre, pues, se nos habla de cómo el concepto de la Santísima Trinidad también estaría en la descripción del universo que estamos viendo. El Padre es infinito, donde la energía total es en reposo, es decir, el absoluto. El Sol representaría la conciencia propia y el cual provee de fuerza motor y de voluntad. Y luego, que gracias a esta fuerza motor, pues, tendrá movimiento para crear la realidad y el concepto eterno del que ya resulta la propia conciencia. Entonces, ¿qué nos decía la página misteriosa de la que te hablé el último día? Pues, también se sigue hablando, como estos conceptos que hemos visto, como el Torus o el concepto del holograma universal, pues, te dice que son cosas que no se hayan inventado ellos, sino que han existido en muchas religiones, a pesar de que tenían, pues, diferentes nombres, era el mismo concepto, solo que nombrado distinto. O sea, es algo que ya se sabe desde muy antiguo. Y luego se nos habla también sobre el autoconocimiento y cómo nosotros, ¿vale? Esto es un poco concepción estoica, cómo nosotros debemos de conquistarnos a nosotros mismos y conocernos a nosotros mismos antes de empezar a conquistar a nada en el mundo. Y, pues, te habla más en profundidad de estas cosas que hemos hablado antes, budismo y, sobre todo, las verdades del sufrimiento budista, que ya va a ser algo que te voy a explicar en el próximo vídeo. Así que, si te ha gustado este texto y, pues, cómo hemos relacionado el budismo con la concepción del universo que estábamos hablando, déjame un like y suscríbete aquí abajo porque estoy intentando hacer vídeos diarios, ¿vale? Así que, si te gusta ver vídeos diarios, pues, déjame un comentario también y nos vemos muy pronto. Que tengas un feliz día. ¡Gracias! ¡Gracias!